Hola habitantes de la comarca, tenemos aquí a Andori, mira que pedazo de micropro, estamos aquí grabando en el exterior con nuestros aparatos todos pros. Vamos a grabar un tutorial de pintar minis. ¿Vale? Andori nos va a enseñar cómo se pinta al bicharraco este, porque lo conocéis del frogay, del scythe, pero este tío es más de rol que de otra cosa, ¿que sí? De minis y de wargames y de lo que se pueda. ¿Cuántos años llevas pintando minis? Catorce ya, quince, dieciséis. ¿Cuántos años llevas pintando minis? Catorce años. Más, mucho más. Son muchas minis. Dieciséis, diecinueve años. Diecinueve años pintando minis. ¿Cuántos minis tienes pintadas? ¿Eh? ¿Cuántos minis tienes pintadas? ¿Yo propias? Pues no sé. Millones. Muchas, más de mil. No sé. Menos de diez mil. Un poquito de experiencia tienes. Nos va a dar unos truquillos y unos consejillos para pintar la minis, ¿vale? Pondremos la cámara rápida con música súper épica de cámara rápida. Vale. Vale. Vamos a cambiar la cámara y pintamos al bicharraco este. Esto es chibi. Esto es de la expansión de la Arcade Cue. De la Arcade Cue. Exactamente. El Rey No Muerto o algo así. Bueno. Cambiamos cámara. Pues nada. ¿Cuál sería el primer paso? Pues nada. El primer paso es imprimar. Entonces yo he usado un surfax primer de estos. Es una pintura especial que viene ya preparada para que se agarren muy bien. Entonces esto lo he hecho días antes para que ahora esté bien seca y poder pintar la miniatura sin problemas. Es dar una capa de color homogénea, ¿no? Eso es. Esto es una pintura que agarra mucho, ¿no? Entonces ahora, aunque rastres la miniatura, no se arranca. Ni se rasta la pintura. Bueno. Entonces ahora, bueno, yo porque lo tengo el aerógrafo, si no podríamos hacerlo a pincel, iríamos a las partes grandes de la miniatura. Entonces, esta miniatura, pues podríamos empezar con la capa o, yo creo, más sencillo, la piel. Porque está muy adentro, entonces luego, con el pincel más de detalle, meternos por aquí adentro nos costaría mucho. Entonces, casi mejor lo vamos a hacer primero lo de dentro y luego vamos subiendo hacia arriba. Entonces, bueno, esto es un no muerto. Están poniendo un micro, ¿eh? Este es un no muerto. Entonces, bueno, lo que pasa es que es un no muerto y tiene cara de esqueleto, pero los brazos los tiene muy fuertes, como de zombi. Es una picla rara, ¿eh? Sí. Claro, la cabeza la pintaríamos de blanco, tipo esqueleto, y los brazos más verdosos, ¿no? O más tipo zombi. El problema es dónde hacer la transición. Entonces, para conseguir esto, pues podríamos hacerlo pintando todo de verde y luego ir hacia blanco, pues con un pincel seco. O, bueno, yo lo voy a hacer con el agrografo, pero porque lo tengo, ya digo. Bueno, vamos a ver. Entonces, agrografo. Unas gotitas de agua. Diluye un poco la pintura, ¿no? Sí, porque si no el agrografo se atasca y da más problemas de lo que ahorra tiempo. Esta pintura, cualquier pintura vale. Estas son pinturas de Vallejo. Son, bueno, la verdad es las que mejor me va para el agrografo. Pero tengo pinturas de Citadel, pinturas del chino, pinturas de la americana, de la pajarita tengo alguna también. Bueno, un poquito de todo. De Vallejo, pero más grande. Bueno, ya digo, llevo unos cuantos años pintando. Entonces, al final, pues con lo que te vas haciendo. Vale, pues un pincel viejo para remover. Que quede bien hecha la mezcla. Y nada, cuando ya tienes hecha la mezcla, pues, encendemos compresor y a tirarle pintura. Ya tenemos una capa baselada. Entonces, ahora el secreto del aerógrafo es que le podemos dar ahora una capa por encima, haciendo ya luces. Entonces, cogemos el mismo bote, en este caso pues un oliva medio, un verde, pues ya lo ves. Y le podemos hacer un poquito de, o aclarar el color, dando un tono amarillo o blanco. Lo voy primero con amarillo y luego cuando la siguiente capa, con blanco. Si no tiene aerógrafo, con un pincel seco haría la termina. Con un pincel seco, sí. Más poquito a poco. Pero bueno, es lo mismo. Entonces, esto es una gama, un tono más claro que el que hemos dado. Vamos a secar la mini. Capa y capa. Secador de pelo. Un poquito de distancia. Ahora, si veis por algún tutorial, es lo que llaman luz cenital. A un ángulo como a 30 grados por encima de la mini, como si fuese el sol, se le va dando. Este es un aerógrafo de doble efecto. Ahora estoy secando la mini. Si no le doy al pulsador para atrás, no suelta pintura. Bueno, pues iríamos ahora un tonito más amarillo. Mira, ya se vemos. Ahora lo que le estoy haciendo es volúmenes, ¿no? Ahí el brazo, por ejemplo, está apultado. Entonces, donde incidiría la luz, pues le das más amarillo, con el color más claro, y lo va resaltando. Pero es lo mismo, es siempre por arriba, por debajo, siempre tono base. En la cara yo creo que se verá muy bien como queda iluminado por arriba y por abajo queda oscuro. Bueno, vamos ahora con el blanco ya. Le damos la última capa. Esto es para jugar al final en mesa, un juego de mesa, entonces bueno, pues con que quede un poquito valiente, vale. Que hay muchas minis que pintar. Ya, la cara todavía iría con un tono más porque como es esqueleto, todavía lo vamos a llevar a más blanco. Estoy bastante contento, todavía la cara un poquito. Bueno, tenemos mucho, mucho color. Lo que estamos haciendo es darle los brillos y la iluminación. Para que ya vaya un tono muy blanco, muy blanco, muy blanco. Y este se lo daremos solo a la cara. Luego, cuando seque bien, bien, bien del todo quedará muy transparente, vale. Se notará menos. Vamos. Ya vamos a aprovechar el blanco que es él. Porque el blanco luego se cubre muy bien por encima con el segundo color que le vayas a dar. Pues ya, limpiamos el aerógrafo, lo aparcamos en un lado y nos pasamos al pincel. Bueno, nos pasamos al pincel, los pinceles. Cuanto tenga, si tiene la punta afilada, mejor. Yo este ya está un poquito viejito, está para jubilar casi. Le quedan nada, 10 o 20 miniaturas antes de que me canse de él. El tamaño, pues ya veis. Este igual es demasiado pequeño para esta miniatura tan grande. Igual debería ser un poquito más grande. Mientras esté afilado, la verdad es que no importa el tamaño. Porque con lo que vas a pintar es con la punta. Entonces, bueno, ya veis cómo entra la punta. Que me sobra, o sea, podría entrar un pincel muchísimo más grande. Este no porque es de punta cuadrada, pero vamos, que nos sobraría. Colores. Hemos elegido un primer color verde. Entonces, bueno, teoría de colores. Hay un circulito verde, rojo, azul. Entonces, te tienes que ir al del contrario. El que hace rojo y azul para hacer un tono de contraste. Entonces, bueno, pues rojo y azul es un morado. Entonces, bueno, pues también es workshop. Un Nagarod. Un Nagarod Night. ¿Vale? Está usado este, ya que no se ve. Sí. Entonces, todas las pinturas, un poquito de agua. Y, bueno, pues a ver dónde le damos el Nagarod Night. Entonces, bueno, esta miniatura tiene ropa, tiene una capa, un tabardo y luego armadura. Entonces, bueno, pues la armadura irá de metálicos, así que la capa, por ejemplo. Bueno, vamos a ver qué efecto hace. Bueno, verde y morado, bastante bien. Pues nada, vamos allá. Guau, tu casa, tu casa, tu casa. Vale, pues ahora Esta capa, claro, al ser tan grande queda como muy plana y además si os fijáis tiene un tramao, tiene muchas ondulaciones, entonces lo que vamos a hacer es un pincel seco, dándole un tonito un poquito más claro para que resalte, entonces con el morado y una gotita de blanco, manchamos el pincel un poco, pincel grande, ha salido un color un poquito más claro, quitamos exceso. Gracias por ver el video. ¿Le da otro efecto eso? ¿Perdón? ¿Le da otro efecto? Sí. Al menos eso no lo deja tan plano. Pues ya tenemos la capa liquidada. Pues vamos a por el siguiente elemento. A ver, por ejemplo, vamos a por el tabardo este. Taparrabos. Taparrabos. Sí. Entonces vamos a elegir por ejemplo un marrón. Tengo aquí un color, estos son colores de los chinos, no todos son buenos, hay algunos que son bastante malos y no cubren nada, yo tengo un montón para escenografía, entonces bueno, he ido viendo con el tiempo cuáles son aptos para miniaturas y cuáles no. El sombra es bueno, no cubre demasiado pero está bastante bien y luego aguanta. No, pues poquito a poco lo mismo. Bueno, pues nada, lo mismo. Al ser una superficie muy grande queda muy poquito detallada, entonces le vamos a hacer lo mismo que a la capa. Cogemos un color más claro, en este caso es un color carne, pero como lo vamos a dar sobre marrón y un poquito a toques, pues no nos va a importar. Entonces para no liarla no voy a meter el pincel grande aunque tarde más, voy a ir haciéndolo con el pincel pequeñito poco a poco. Vale, pues hemos acabado con esto, vamos a por lo siguiente. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con la armadura en todas las zonas plateadas. Vale, tiene botas, tiene unos guanteletes, sombreras y el casco. Y parte del tabardo también es plateado que como está muy adentro, vamos a empezar con eso por ser la parte más difícil. Pues nada, es un metal más bien oscurito para que cubra bien. Vale. Y luego si vemos en algún sitio que hace falta lo miraremos con un plata, que es un color muy brillante. Pues vamos a por ello. Como veis lo primero que hago es con cuidadito perfilar todo, todas las zonas colindantes a los verdes y así, para que luego no se me vaya la cabeza y empiece a pintar por encima la pierna y demás, porque sería un rollo volver a encontrar los tonos que hemos conseguido, ¿no? De verdes y demás. Hombre, podríamos, porque sabemos que colores han sido y eso, podríamos llegar a aproximarnos, pero hombre, ya es... Si lo hablamos bien, ¿no? Sí. Además, para el que vea la miniatura por primera vez pues ni se fijaría, pero para ti será la primera vez que... O sea, será lo único que veas de la miniatura. Esa es la maldición del pintor, ¿no? Que nunca estás contento con cómo dejar las cosas. Me deja un poquito. Estas miniaturas son de... no son miniaturas de modelismo, ¿no? Son miniaturas de un juego de mesa, entonces no vienen con la misma calidad que una miniatura pues de modelismo tipo Hammer 40.000 o Infinity o War Machine o otras muchas, ¿no? Entonces vienen con un montón de poros y demás, que hay veces que una vez que se seca la pintura pues ves que no ha entrado porque hay un agujero, una burbuja. Pues bueno, seguramente lo volvéis a dar y ya está. Venga, pues ya hemos acabado las botas, vamos a por guanteletes. Hemos acabado con los metales, entonces vamos a ir al siguiente color. Bueno, los metales he visto que hay zonas que están muy bien para meterles un segundo metal, ¿vale? Entonces un dorado, por ejemplo, la empuñadura de la espalda, el pomo de la espada, esta especie de corona, ¿vale? Y luego vamos a las sombreras, no sé si se apreciará en cámara, pero tiene ahí una especie de relieve, un detalle. Vale, pues también por darle un poquito de algo que resalte, un dorado, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí un dorado que es mezcla de varios colores. Básicamente es un color Vallejo, pero como no cubría demasiado el de Vallejo, le puse un poco de Volgun Metal de Nets Workshop y al final tengo un dorado hecho que cubre bastante bien o con el que estoy bastante contento. Dura artesana, ¿eh? Sí. Al final pasa mucho con los metálicos. Como no cubres bien, pues vas experimentando hasta que encuentras el que te guste a ti, ¿no? ¡Muena! No cubre tanto! No cubre tanto! Si! ¡Muena! Vale, que te guste! Túsica ¿Venga, nuestros metálicos? ¡Muena! carved, maravijo Tommiño Y ¡Suscríbete! Me he pasado un montón en un sitio. Bueno, me he pasado un montón. Aquí me he manchado sin querer, no sé cuándo, y no lo he corregido a tiempo. Así que va a haber que volver con el verde a retomar e intentar arreglarlo. Así que un poquito de verde, aguadito, y vamos a ver el proceso inverso. Ahora, verde y amarillo. Repetir por ser el principio. Sí. Lo que pasa es que esta vez, en vez de hacerlo a aerógrafo, pues pincel sequito. Hay que pensar que los colores luego se oscurecen, ¿vale? Una vez que secan, que secan de verdad, se oscurecen. Entonces, esta capa, que ya lleva unas, pues casi media hora secando, va a un color mucho más oscuro. Entonces, esta capa que le estoy dando ahora, luego se igualará el tono. Entonces, tampoco os volváis locos. Si habéis seguido las mismas mezclas y demás, van a quedar colores parecidos. Bueno, pues hemos acabado con los dorados, hemos acabado con los plateados. Venga, vamos a pintar el pomo de la espada, que va de color, por ejemplo, un marrón anaranjado. Pues vamos a los blancos. Entonces, tenemos aquí calaveras, las uñas, los dientes, los ojos, uñas por aquí, los cuernos, ya veremos. Los cuernos, igual con blanco, es demasiado blanco. Los cuernos, igual con blanco. Un beige, un tono, un poquito más crema, para los cuernos. No. No. Gracias por ver el video. Vale, entonces, solo nos queda la gema esta de la frente, vamos a pintar las gemas del pomo, entonces bueno, a mi me gusta el rojo, yo creo que además va a destacar mucho, esto es una tinta, vale, tiene mucho más pigmento y además queda mucho más brillante, una tinta de color rojo. Gracias. 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 Vamos a los ojos. Vamos a coger otra vez el tono rojo, la tinta rojita, porque un malo tiene que tener ojos rojos, y una gotita de rojo. Esta miniatura tiene los ojos, la pupila roja rebajada. Entonces se puede hacer con tintas. Si no, es una bolita de pintura en la punta y lo mismo. Haces un ojo y luego el otro intentas hacer que quede centrado. Vale. Ahora podríamos ir haciendo lo mismo que hemos hecho con la espada, ¿no? Sobre el color más oscuro e irle a un tono más claro para darle volúmenes y demás. Lo que pasa es que ya digo, como es una miniatura para un juego de mesa, pues lo que vamos a hacer es darle un preparado. Lo que tengo por aquí. Entonces este preparado es un tercio de tinta marrón de vallejo, un tercio de barniz mate y un tercio de agua. ¿Cuál es la ventaja de esto? El barniz mate... Perdón, que es que estaba ahí una parte de la miniatura... Una parte de la miniatura todavía húmeda. Vale. La ventaja de esto es que, a ver, la tinta nos va a entrar en todos los recovecos y nos va a oscurecer lo que serían las sombras de la miniatura. El barniz nos va a proteger la miniatura. Entonces, luego, pues cuando esté en mesa y le pegues con un dado o le pegues un... O lo metes en la caja o lo que sea, pues no se te va a desconchar el trabajo de pintura. ¿Vale? Pues tenemos aquí un poco de mejunje. Como veis es muy parecido a una tinta porque al llevar mucho agua, pues es muy líquido. ¿Vale? Si veis que os oscurece mucho la miniatura, pues más agua. Y esto generosamente. A todo. Sin sustos. Que no queden... que no queden muchas burbujas, que no queden mucha acumulación. Pero, ya veis que sí. Mucho cuidado porque como se lo vamos a dar a todo, pues ya está. ¿Por qué uso tinta marrón en vez de tinta negra? La tinta negra oscurece mucho. Y la tinta marrón creo que queda un efecto más natural. Pero esto ya es al gusto de consumidor. A ver, entonces, el problema con esto es que va quedando todo marrón, ¿no? Y por ejemplo, las uñas, los dientes, los ojos, los quiero blancos. Entonces, toca volver a repasar. Pero claro, el efecto que hemos conseguido no lo quiero quitar. Entonces, solo cojo la mitad de la uña, o el centro, y le doy un poquito de blanco. Luego este blanco se va a quedar transparente, ¿vale? O sea, algo del efecto que hemos hecho, de oscurecimientos y demás, se va a notar. Ahora, según Capi, una miniatura chibi no chibi, si no tiene un destello en el ojo. Así que cogemos un poquito de blanco, afilamos el pincel todo lo que podamos, una pizquita de blanco. Ya veis lo que he manchado el pincel. A ver, no tiene absolutamente nada. Ya, pues al ojo. Y entonces, desde un lateral, se le hace un destellito. Otra vez, y ahora vamos al otro ojo. Y tiene que ser desde el mismo lado. Ahorita, bajo chibi. Y bajo. Bueno, pues Peana. Peana, para otros juegos, pues con diferentes cosas. Para este juego, color negro. ¿Cuándo queda? Pues nada, tenemos la mini terminada, se quita. Está recién pintada, así que todavía está un poquito tierna. Si tú ves la pintura, está todavía un poquito, o sea, está seca, pero está pegajosa. Así que habrá que esperar a mañana para ver el efecto final, ¿no? De cómo quedaría. Ahora, pues se van a ir fundiendo las capas, los diferentes productos que le hemos hecho a pinturas. Y va a quedar más uniforme, ¿no? Ahora, de momento, tiene todavía muchos brillos y demás. Y nada, pues esto es el cómo se pintan miniaturas de chibi. Así que ahora, con el resto de sus compañeras al juego de mesa. Ya. Un poco de peana de peana de agilatoria de acá. Sí, bueno, es que... Es pintura funcional, ¿no? Es pintura pro de esas que tienen peana de agilatoria. Entonces, para jugar este domingo a la Arcana Quest. Si veis los colores quedan mucho más mate, queda mucho más mejor, más mejor es la palabra técnica, más mejor. La verdad que el juego pintado, gana muchísimo, eh. ¡Finish! Pues nada, hasta aquí el tutorial de Andoni, pinta con Andoni. Voy a poner la musiquita de Bricomanía. Y me ha llevado el timbre. Además somos de la misma zona. La mir pintada. ¿Le dices algo a la gente que no sabe si pintar o no pintar, no se atreve a meterse en ello? Animaros. Y con meterla en disolvente, bueno, esto es de plástico no, pero vamos, que no es tan difícil y al final esto es práctica y práctica y práctica y bueno, pues ponerte a ello. Y es muy divertido, la verdad. Sí, la verdad que a mí me enganchó. No pinto así, pero unos meses le faltan. Pero la verdad es que el juego pintado gana muchísimo, eso sí, verdad. Te mete mucho mal. Además, hoy en día que en Youtube hay documentales, tutoriales, de gente buena de verdad pintando, quedaron envidiados. Tampoco malo, eh, tiene 19 años de experiencia. Sí, sí, pero vamos, ya el talento llega hasta donde llega, ¿no? Pero hay gente por ahí que hace maravillas con el aerógrafo y con, pfff, una pasada. Bueno. Pero bueno. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Dónde los de cacharrito? ¿Dónde los de cacharrito? ¿Dónde los de cacharrito? ¿Dónde los de cacharrito? No tengo... ¡Ahí está! ¡Hostia, High Level! ¡Hostia! ¡Susura, eh!